Música Gracias señor Gómez Montoya, señor Recuenco Ah, perdón señor Delgado, es que como no había intervenido antes Adelante, adelante Sí, señor Alcalde, sí he intervenido antes, ha sido poco tiempo, me he aburrido mucho a los vecinos, pero sí he intervenido Bien, debe ser de las pocas veces que estoy de acuerdo con el señor Gómez Montoya No sé, todos andará Efectivamente no estamos criticando ni estamos hablando del programa electoral del Partido Socialista Fue la primera vez que yo vi la moción, he de reconocer que simplemente cuando vi asunto Gran Vía de Leganés Me eché para atrás, es decir, reconozco que casi sin leerla ya teníamos asumido que íbamos a votar en contra Porque efectivamente nos traía el recuerdo de la campaña electoral y lo que allí se proponía Pero la trayectoria de Unión por Leganés es la de no ser sectario y la de entrar al fondo de los asuntos Y una vez vimos el contenido y una vez que encima se han aceptado nuestras sugerencias No veo nada negativo en esta moción, todo lo contrario Que todos los grupos políticos trabajemos de la mano para intentar dar una solución a un problema ya histórico Como es esa cicatriz que divide la ciudad en forma de vía de tren Que todos podamos participar, más allá de los procesos que permite la ley Efectivamente el plan general o cualquier planeamiento urbanístico se someterá a información pública Y podrán establecer alguna propuesta a los vecinos Pero con, no sé, usted ahora acaba de llegar como concejal de urbanismo Pero podrá transmitírselo a otros concejales de urbanismo ¿Qué ciudadano, qué vecino de a pie ha hecho alguna vez alguna alegación sobre alguna cuestión de estas? Esto se queda básicamente para promotores inmobiliarios, constructores o los grupos políticos Que en ese momento estén en el pleno Aquí lo que se está pidiendo es un plus, un plus de participación, un plus de participación vecinal Es decir, que realmente y a través de un formato como es la Federación Local de Asociación de Vecinos En la cual se pueda sentir representado el mayor número de gente Insisto, yo sinceramente no le veo ninguna pega a esta moción En cualquier caso, si ustedes la ven alguna desde el Partido Popular Yo creo que es un buen momento para ahora trasladarlo Más allá de la graceja y del chiste del fantasma y de gos Yo sinceramente no veo ninguna fantasmada en que se constituya una comisión política entre todos los grupos Para establecer prioridades y redactar un documento consensuado y tal y cual Tampoco veo ninguna fantasmada en constituir una comisión entre el Ayuntamiento y la Federación Local Y tampoco veo ninguna fantasmada en que se abra un procedimiento participativo con la ciudadanía Apelo desde este banco a que se haga una reflexión por parte del partido gobernante Y que analice esta moción con otros ojos Con ese proceso de reflexión que nosotros también tuvimos en su momento Y que nos hizo el que ahora votemos a favor de esta iniciativa Nada más, muchas gracias Gracias señor Delgado Señor Recuenco Gracias señor alcalde Lo que este grupo no puede compartir es la mentira Vamos a ver Existiendo esto como existe En el Plan General de Ordenación Urbana Evidentemente nosotros hemos sido los primeros Que hemos dicho que estamos a favor del soterramiento Y evidentemente eso sí que vamos a consensuarlo De hecho, acepto el guante del señor Montoya Pero lo que no podemos permitir es que se engañe la ciudadanía Como que es algo reciente, inmediato Que ha surgido ahora, que hay que actuar con carácter inminente No, vamos a ser serios Esto lleva vigente desde el año 99 Perfecto, no se ha sacado hasta ahora No ha habido nadie capaz de sacarlo hasta estos momentos Esperemos que los que estamos aquí seamos capaces de sacarlo Ante eso, si aceptamos esas modificaciones en ese sentido Y decimos la verdad a los ciudadanos Que yo creo que están cansados de escuchar mentiras El Grupo Popular, o el Partido Popular Va a trabajar codo con codo Porque trabajamos por los ciudadanos No trabajamos por nosotros, trabajamos para los ciudadanos A partir de ahí, acepto su guante, señor Montoya Pero evidentemente Contar con los vecinos, ya lo he dicho Sí, montar una comisión política Estoy diciendo, es que es innecesario No nos inventemos figuras Es que no hay que inventarse nada Si es que ya tenemos el pleno Vamos a debatirlo, vamos a discutirlo Vamos a hacer esa modificación de planamiento Si hay que hacer alguna modificación de planamiento Vamos a sacar el planamiento de desarrollo Pero por favor, no engañemos a los vecinos Ya que están cansados de escuchar mentiras Vamos a decirles La verdad, señores, tenemos esto A partir de aquí, vamos a ponernos a trabajar Con carácter inmediato Sí, pero no por una idea y una genialidad De los recién llegados a la oposición No Sus antecesores, en el año 99 Hicieron un plan general Usted ha dicho, con el voto unánime De todos los partidos políticos Que por entonces formaban parte del salón plenario Pues vamos a trabajar en eso Que nuestros mayores ya hicieron un trabajo Y ustedes formaban parte de eso Gracias, señor Alcuenco Entonces, señor Gómez Montoya Por si la dejamos sobre la mesa ¿Me gustaría concluir el turno? Sí, sí, por supuesto Bien, yo entiendo de sus palabras Que aceptar el guante significa que Yo retiro la moción y la consensuamos ¿Se refiere usted a eso? Bien, de todas formas Yo no sé por qué insiste en que engañamos a nadie No, no Hay una novedad importantísima Y es que en marzo de este año Se firmó un acuerdo con Fomento Se ponga usted como se ponga Lo quiera asumir o lo quiera negar Y hablamos de esa novedad, señor Recuenco Nada más ¿Quién está hablando del resto de las cosas que usted dice? Nadie Decimos Ante la novedad de la firma con Fomento Que se pongamos a trabajar Y de verdad, señor Recuenco Que trabajemos los 27 en el Pleno Tiene una operatividad determinada Pero no significa que saquemos acuerdos adelante Hombre, habrá que trabajar unos poquitos menos, ¿no? ¿Cómo que no funcionan las fórmulas y las comisiones? Por supuesto que funcionan, si se quiere que funcione Por lo tanto, retiro la moción Con esos términos que le acabo de comentar Y he dicho antes Para trabajar en una consensuada Con este texto Que se ha consensuado también con ULEG Y con Izquierda Unida Y evidentemente, si no llegamos a un acuerdo Pues lo que sí quería preguntarle a la señora Secretaria Es si se entiende por presentada la moción Para declarar al próximo Pleno Que no se llegara a un acuerdo, quiero decir Está presentada Por lo tanto, señor Alcalde Retiramos la moción Bien, pues se entiende por retirada la moción Queda sobre la mesa Para un próximo Pleno Y su inclusión en el orden del día Imagino o entiendo que Ya consensuada por todos los grupos políticos ¿No es así, señor Gómez Montoya? Por supuesto Muchas gracias Este, vamos a ver Esta que la tiene ahora Es la que se ha consensuado entre ULEG Grupo Socialista E Izquierda Unida de los Verdes Entonces faltaría ahora consensuarla con Muy bien, pues que conste en el acta Que los tres grupos consensuaron la citada moción Y que queda sobre la mesa Para un mejor estudio Bien, pues pasamos al punto siguiente Punto sexto Moción presentada por el Grupo Municipal De Izquierda Unida de los Verdes Para modificar la ley hipotecaria Con el fin de regular La adopción en pago Y adoptar medidas Para evitar en Leganés Desahucios en familias Por motivos económicos Según parece Ha habido consenso Entre todos los grupos políticos Por lo tanto Entiendo que se le día Solamente la parte dispositiva Como es costumbre Si la señora secretaria Le quiere dar lectura, por favor Instar al Gobierno Central Que se modifique la regulación hipotecaria Para que incluya la figura De la adopción en pago Perdón, perdón, señor secretario Sí, señor Calle, diga En Junta Portavoces Es que la leía el portavoz La parte dispositiva Ah, que la lee el portavoz Claro Ah, bien, bien, de acuerdo De acuerdo, no es inconveniente Gracias, señor alcalde Bien, pues ante los datos Del Consejo General Del Poder Judicial Donde parece ser Que las previsiones De cara al 2012 Es que lleguen a 500.000 Las ejecuciones por desahucio El Grupo Municipal de Izquierda Unidad Los Verdes propone este pleno Primero, instar al Gobierno Central Que se modifique la regulación hipotecaria Para que se incluya la figura De la adopción en pago De manera que En los casos de residencia habitual Si el banco ejecuta la hipoteca Y se quedara con la misma Con la vivienda La totalidad de la deuda Es decir, el principal Más los intereses Y las costas judiciales Queden liquidadas Segundo, instar igualmente Al Gobierno Central A aprobar una moratoria Y a implementar Las medidas necesarias Para paralizar los desahucios De aquellas familias Que están en situación De insolvencia sobrevenida E involuntaria Tercero, que por los poderes Públicos competentes Se lleven a cabo Cuantas acciones Y medidas sean oportunas Para incrementar El parque de viviendas En alquiler Destinando estas viviendas vacías Cuarto, que se cree Una comisión especial mixta En la que participen Representantes del Pleno Técnicos del Ayuntamiento Las asociaciones de vecinos Asociaciones de consumidores Con el objeto De buscar alternativas Que eviten desahucios Por motivos económicos Y también buscar soluciones Para el realojo De estas familias Y por último Dar traslado De estos acuerdos Tanto al Consejo de Ministro Especialmente Al Ministerio de Economía Y al Ministerio de Justicia Así como A los grupos parlamentarios Del Congreso Del Senado De la Asamblea de Madrid A la Plataforma De Afectados por la Hipoteca Y de igual manera A las asociaciones vecinales Del municipio de Leganés Nada más y muchas gracias Gracias señor Calle Procedemos entonces A votar este punto Los que voten a favor Queda aprobada Por unanimidad Punto séptimo Que según lo acordado En Junta de Portavoces Se debate Conjuntamente Con el punto Décimo tercero Y Bien pues por parte De PSOE de Izquierda Unida ¿Quién va a tomar la palabra En primer lugar? Señor Señor Campos Tiene siete minutos Para un primer turno Según acordado En Junta de Portavoces Sí Muchas gracias Señor Alcalde Buenas tardes A todos y a todas Nuestra moción Es en defensa De la educación pública Porque entendemos Que la educación Es un claro ejemplo De la erosión Precisa Y continua De los pilares básicos De nuestra sociedad Que el PP Está realizando Desde todos Los niveles De gobierno En los que es capaz De ocupar 3.200 Profesionales De la educación Han pasado A engrosar Las cifras Del paro Para supuestamente Ahorrar 80 millones De euros Que luego veremos La pérdida media Se sitúa En la comunidad De Madrid En 8,13 Profesionales Por centro educativo Sin embargo El incremento Total del alumnado Ha sido De 5.300 Una media De 17 alumnos Por centro Esto hace Que cada centro De media Tenga 8 profesores Menos Y 17 alumnos Más Se pierden Clases de matemáticas Lengua y literatura Lengua extranjera Laboratorios A lo que hay que añadir También la pérdida En suplencias De clases de apoyo Compensatoria En aulas de enlace Bibliotecas Actividades extraescolares Y un largo etcétera No hay profesorado De refuerzo Para acompañar A los alumnos En los casos De ausencia De uno de los profesores Ni siquiera Los recién llegados Al instituto No hay tiempo Tampoco Para la coordinación Entre tutor Y profesores Ni para la coordinación Grupal No hay tiempo Para las entrevistas Con las familias De los alumnos De educación compensatoria Que como todos sabemos Es importantísimo Debido a las características De esos alumnos No hay tiempo Ni dinero Para la realización De actividades Extraescolares Los horarios Son provisionales Cualquier nuevo cambio Que se ordene Desde la administración Exige rehacer Toda la organización Profesores Profesores que en realidad En algunos casos Son medios profesores Trabajan A media jornada En un instituto Y la otra media En otro instituto También hay profesores Dando horas De asignaturas Que no son Las de su especialidad Nos podemos encontrar Con un profesor De francés Dando ciencias sociales O uno de orientación Dando lengua Y estos ejemplos Que pongo Son ejemplos De institutos De aquí De Leganés También en la mayoría De los institutos Los desdobles De las optativas Que han podido Ofertar Que no todos Han podido ofertar Las optativas Que querían Tienen más De 30 alumnos Por desdoble Incluida La ampliación Del inglés oral ¿Cómo creen ustedes Que funciona Una clase de inglés Con más de 30 alumnos? Y sobre todo Si esa clase Además es para practicar El inglés oral Pero mientras Estos recortes Se producen El número De alumnos Por clase Sigue en ascenso Llegando incluso En algunos casos A la friolera De 40 alumnos Por clase Que si bien No es lo normal Tener 40 alumnos Por clase Pero lo normal Si es tener más De la ratio De 30 En casos Incluso Que siga 35 y 37 alumnos Señores del PP Los trabajadores Los profesores Perdón No trabajan 18 horas Dan 18 horas De clase Y luego realizan Tutorial